Bueno, y a esta hora me acompaña desde la ciudad de Guatemala el portavoz de la presidencia de Guatemala, Jorge Ortega, para darnos sus impresiones sobre esta votación en el Congreso y los desafíos que tiene el gobierno de Otto Pérez Molina en los meses que le quedan de gobierno. Señor Ortega, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por la oportunidad. Bueno, luego de la votación del Congreso prácticamente tenemos una agenda que no va a tener ningún obstáculo ni político y claramente judicial para poder hacer la transición para las próximas administraciones que le correspondan a Guatemala a partir del 14 de enero. ¿Qué anticipan para mañana? Este grupo Guatemala va a estar ya convocado a manifestaciones en las principales plazas de Guatemala y esperan que la convocatoria sea exitosa, que la población se sume. ¿Cuáles son las previsiones que tienen para mañana? Bueno, lo primero es la protección a la ciudadanía, el respeto a su derecho de manifestarse y por supuesto el derecho a su libre expresión. Es un derecho constitucional y por supuesto nosotros lo defendemos y lo protegemos. Y aparte de eso, pues ya estamos claros de que el proceso para cambiar las administraciones políticas son a través del voto. Muchos que cuestionan el gobierno del presidente y la posición que ha tomado a partir de estos escándalos de corrupción se preguntan por qué el presidente Otto Pérez Molina no ha aprovechado esta oportunidad, este clamor popular de lucha contra la corrupción para impulsar, para promover reformas políticas e institucionales que claman estos opositores y la ciudadanía en general. Bueno, Patricia, hace más de dos años atrás el señor presidente en su condición de el conductor y por supuesto la imagen de la nacionalidad guatemalteca presentó ante el Congreso las diferentes modificaciones que había que hacer a las diferentes leyes para que nos pudieran dar un futuro promisorio para todos los guatemaltecos. Entre estas está precisamente la ley electoral y la de los partidos políticos. Lo podemos revisar en el Congreso hace más de dos años que se presentó esa iniciativa de reformas a esta ley por parte del Ejecutivo. Él ha impulsado esta situación y aparte de eso, en la administración actual se han establecido algunos controles para que los funcionarios públicos vayan cumpliendo con algunas actividades que les permita a los ciudadanos controlar que los funcionarios públicos no estén fuera de la ley y por supuesto no estén en el ámbito de la corrupción. Pero el Partido Patriota, que es el partido del presidente, el oficialista, no se presentó a la lectura de los proyectos para la reforma de la ley electoral y de los partidos políticos y allí, pues, ¿cuál es la interpretación? Pareciera que al presidente, o sea, le viene sin cuidado que su partido no lo respalde en este sentido, ¿o no? Bueno, no es así, Patricia. Realmente, en la parte del legislativo, el presidente no tiene poder en ese... hay una independencia de poderes en la parte del legislativo y eso nos permite a nosotros mantener el estado de democracia y por supuesto la independencia de poderes. Pero, ¿el presidente no tiene ninguna injerencia en su propio partido, en el Partido Patriota? Bueno, a partir de que él es electo, él es el representante de la nación guatemalteca y deja de ser del partido y prácticamente es el representante de los guatemaltecos. Ahora yo le pregunto, si el presidente ha presentado estas reformas hace dos años, ¿no debería liderarlas y ahora que se ha abierto una oportunidad para dejar un legado y para escuchar el mensaje ciudadano, pues, impulsarlas y reactivarlas y tener un diálogo con su propio partido para que esto suceda, por lo menos para que se presente el quórum y estén allí tratando de respaldarlo a él también como jefe de estado? Bueno, es la democracia, pesos y contrapesos. Esto le da prácticamente un juego democrático a Guatemala. Estamos en un ambiente en el cual la coyuntura nos permite a nosotros ahora decir, bueno, estamos consolidando el proceso democrático y hoy, por hoy, estamos dando los resultados. Hay un proceso que nace en el celo de la parte política, de la oposición. Se genera todo el proceso, se hacen todos los... el desarrollo prácticamente tanto legal como político y ayer tuvimos el resultado en el cual hay una votación en el cual los representantes del pueblo guatemalteco dicen que no. ¿Qué quiere cambiar el presidente en la ley electoral y en la ley de partidos políticos? Porque tengo entendido que la ciudadanía lo que quiere es que los diputados en Guatemala, como sucede hoy en día, no se elijan en forma vitalicia, en forma indefinida, que el voto nulo cuente, que no haya transfugismo, que la gente tenga derecho a saber por quién vota en la lista y porque no hay... o sea, la votación es por lista. ¿Por qué esto no es respaldado por el partido? Bueno, hay todo un proceso. Esto creo yo que nos va a fortalecer en el proceso democrático. Hay una ley que está vigente, es un andamiaje político que nos va a dar resultados en este momento y a partir de ese momento vamos a poder desarrollar una nueva perspectiva para las próximas elecciones. ¿Qué opinión le merece, señor Ortega, los comentarios del embajador de Estados Unidos, Todd Robinson, que ha dicho que la corrupción y la falta de transparencia están matando a Guatemala, hace un clamor o le insta al Congreso a escuchar el clamor popular y a las instituciones judiciales también hacer las reformas necesarias? Bueno, al igual que el señor embajador de los Estados Unidos de Norteamérica, algunas instituciones también han hecho sus referencias al Congreso. Es el legislativo el que tiene que tomar nota de esta situación y vamos en esa dirección. Yo creo que los guatemaltecos necesitamos y queremos una mejor Guatemala y dentro de esto un mejor Estado que nos permita la fortaleza del Estado guatemalteco y por supuesto una democracia que esté fortalecida con todo este proceso. En la lucha contra la corrupción, en las reformas que piden los que se oponen al presidente, no solamente políticamente, sino los que rechazan su gestión. Estaba leyendo que en un diario local hizo una encuesta que más del 80% de la población guatemalteca o de los encuestados rechazan el gobierno del presidente Otto Pérez Molina, aunque no necesariamente quieren que renuncie. ¿Qué puede hacer el presidente en los meses que le resta de gobierno, de aquí a enero? ¿Cuál podría ser su legado para atender esta demanda ciudadana de lucha más frontal contra la corrupción? Patricia, todos los gobiernos tienen luces y sombras. Yo creo que en este momento es muy prematuro para poder decir lo bueno y lo malo de un gobierno. Tenemos que darle tiempo para poder analizar los resultados de las políticas públicas y, por supuesto, las políticas estatales. Dentro de esto hay cosas muy importantes. Primero, la estabilidad económica del país. Luego, se ha hecho una fortaleza en el proceso de seguridad a los guatemaltecos, que está haciendo todo su esfuerzo en el Ministerio de Gobernación. Pero hay 10 muertes relacionadas, no sé si todas, con la violencia política en meses recientes. Sí, pero esto se da en todos los países. Y luego tenemos, por supuesto, la prioridad de este gobierno es salud, educación y seguridad. Bueno, yo quisiera que me contara un poco más cuál era el plan gubernamental para la lucha contra la corrupción, señor Ortega. ¿Tenemos tiempo para que elabore un poquito sobre eso? Claro que sí. Primero, antes de esta administración, no se le exigía a los funcionarios públicos que se presentaran ante la Contraloría General de Cuentas para determinar sus bienes y, por supuesto, la solvencia fiscal ante el organismo del Estado. Y esto nos ha permitido a nosotros ir limpiando todo el esquema de la administración pública. Básicamente, es un proceso lento, pero va en camino. Y esto nos ha permitido a nosotros ir limpiando y reduciendo el espacio para la corrupción. Le agradezco mucho que nos haya acompañado esta noche aquí en Panorama Mundial. Gracias de nuevo. Gracias, Patricia. Feliz tarde. Buenas noches. Él es Jorge Antonio Ortega, vocero de la presidencia de Guatemala, hablándonos desde la capital guatemalteca.